La cantante Belinda fue captada en un evento del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Mientras Obrador saluda a la gente de Morelos, Belinda espera que el presidente la vea. López Obrador se da cuenta de la presencia de Belinda, y hace una pausa para abrazar y saludar a la cantante. Posteriormente, el presidente continuó atendiendo a la gente, que le gritaba vivas como presidente, y Morena. Asiste Belinda, arroba Belinda Pop, a mi Tinder arroba López Obrador guión bajo en almohadilla morelos htps2.com barra barra t.co barra pbs1 xdnhgbpic.twitter.com barra m1 tjameik, sdp noticias, arroba sdp noticias, october 4, 2018 este jueves, López Obrador estuvo en Morelos y visitó al gobernador Cuauhtémoc Blanco. También habló sobre las críticas de la boda de César Yáñez, uno de sus más cercanos colaboradores, y de la afirmación de Roberto Madrazo que asegura el tabasqueño hubiera ganado en 2006 si hubiera habido recuento de votos. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ad sigue leyendo, más video. Ex candidato presidencial de PRI revela que AMLO estaba arriba en 2006, más asesino hombre a su pareja a cuchilladas, trató de escapar y es detenido más guanajuato le dice adiós al programa escudo más estas son todas las novedades para la feria de León 2019, más el drama de los penales de León vs Pumas pudo evitarse. ¿Verdad, árbitro? Por si te lo perdiste, lo más leído precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!